Bueno, estamos en Meridiano Blue, hoy viernes, y tenemos un invitado especial. Invitadazo. Invitadazo, pero además, me molesta un poco que el señor no nos presta atención. Juan Piz González está con nosotros. Yo no supe, pero voy a esperar a que me preste atención, Juan Piz. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? A Blue Radio, ¿cómo ha estado? Multitask, yo. ¿Sí? Sí, llévelas al club y yo ya salgo de acá y cuadramos. Lo que pasa es que está cuadrando unas sombritas, pero ¿para ir a dónde o qué? Sí, pero de tierra caliente, que es más fácil. No, ¿cómo así? Todo bien. ¿Y el hielo ya listo? ¿El hielo lo compran también para la fiesta? No, yo tengo la máquina, la que le marcaban. Claro, la que saca el hielo que es, el redondito. ¿Sabes que usted más manda a comprar qué bolsa de hielo ahí, a la vuelta? Pues claro. No, si a lobo. Oiga, huélese, chino, huélese. No, 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 yo tengo la máquina que me los hace, redonditos, divino, el que debe ser. Redonditos, bien. ¿Y usted por qué se retiró de la campaña a la alcaldía de Bogotá? Oiga, varias razones. La primera, la compra de votos, ya dije, huevón, ¿yo qué hago comprando votos? ¿Cómo estaba comprando votos? Estaba a 50 el voto y 10 por persona que me consiguieran. Es un delito, ¿no? ¿Para ti es un delito? No, no, para la ley colombiana es un delito. Bueno, pero pues la ley colombiana no hace nada por eso, entonces uno juega con ese delito. Hombre, ¿cuántas veces hemos hecho fiestas, orquestas, repartiendo esa, ¿cómo se llama? ¿Tamal? Tamal. El tamal. Normal. Sí, que va en una... O la lechona también, en una hoja. Una hoja de plátano. De plátano. De plátano, sí. Plátano es, plátano. Verde con unas cosas adentro, con unas garras. Oye, ¿usted es de nación? Yo en Bogotá. La gente cree que yo soy de Bogotá. ¿Cuántos años tiene? 28 años. ¿Y tiene 28 y no sabe cómo se dice tamal? No, soy de Bogotá. ¿Es de Bogotá? Sí. Por eso. ¿Y qué pasa? ¿Tengo que saber cómo se dice tamal? Tiene que saber. ¿Y por qué tengo que saber esa nación? ¿Y si hablamos, señores, de lo que toca de verdad? No, un segundo, no. Ey, ey, bájale a tu tono, weón. O sea, usted no sabe con quién se está metiendo, weón. Yo sí lo mando para el choco a usted. Usted no sabe quién soy yo. Juanpis, venga. No, Juanpis. O sea, bájale. Juan Pablo González Pombo, weón. A Pombo. Venga, Juanpis, discúlpeme. ¿Por qué canceló su aspiración? Y que las ponga y las deje. Pírmelas. Venga, pero concéntrese un momento. ¿Por qué decidió declinar su candidatura a la alcaldía de Bogotá? Me dice. Te está contando. No me dejas hablar. No, no, ya dale tú. No, sigue. No, dale tú. Bueno, a ver, Juanpi, ¿puedes hacer de mediadora yo aquí en todo esto? Por favor, una hembrita al menos, pero. ¿Cómo que una hembrita, hombre? Estaba usted ganando todas las encuestas, ¿no? Sí, 99%. 99%. O sea, ahí les dejo ese 99, repártanselo entre ustedes. ¿Por qué? Entonces, me estaba saliendo carísimo y dije, weón, prefiero gastarme esto en rumba. La cantidad de billetes que yo estaba gastando. ¿Cuánto estaba en rumba? En el sur, 50, no, lo que le estaba diciendo. Más de 1,200, 1,300 millones de pesos y dije, weón, yo iba a juntarme, ¿sí me entiende? Acá en uno de estos barrios estuve, Bosas, ¿qué se llaman? Bosa, Bosas. Bosa, Bosas. Sí, yo me acuerdo es por el Bosa Nova. Bosa, entonces le quito el Nova. Bosa, estaba, creo que el otro es la Gaitana. La Gaitana, Suba, La Gaitana, eso es en el noro occidente de Bogotá. Sí, que eso es como Narnia. No, no, pero usted quiere ser alcalde de Bogotá y no conoce la localidad de Bogotá. No, me tocó ir a conocer, cargar niños, abrazar pobres, untarse, mezclarse, o sea, me tocó hacer todo el trabajo que hace un político normalmente. ¿Por qué le tocó eso? Pero y después de todo ese trabajo, entonces, ¿por qué declina? Porque eso es, supongo que para usted fue un esfuerzo inmenso. Sí, no, lo que te decía, a ver, yo vivo en Santa Ana de Chía, tres casas de Petro, lastimosamente, sí, Petro se pasó allá, no sé cómo, y el viaje, lo que me demoro yo desde Santa Ana de Chía, saliendo a las 7 de la mañana, además, empezar por madrugar las huevas, 7 de la mañana, llegar a la alcaldía a las 10, porque a esa hora se echa uno fácil, unas 3 horas, rela. No, pues ya es media jornada, 10 de la mañana es tardísimo. ¿Para ir a marcar tarjeta e irme a echar turco? No. Porque le toca ir a uno a hacer pip y llegas. No, pero tiene que hacer un poquito más que ir a marcar, ¿no? O sea, la alcaldía de Bogotá son más de 16 horas diarias de trabajo. Tan, weón. Y 8 millones de personas. No, tan, weón, eso no pasa, eso no pasa, no. Pero bueno, entonces, ¿qué tal? Se retira. Pero para usted acá encerrado, vacinado, weón, pero ellos no, dos horitas, dejan los planes y para el club a echar golfinos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, no creo, pero bueno. De su programa de gobierno, ¿qué le recomendaría a los candidatos para que implementen si llegan a ser alcaldes de Bogotá? Sí, tenía, bueno, tenía unas propuestas maravillosas. Primero, el muro en la 72, para diferenciarnos los unos de los otros, que era súper chévere, la gente que se pixela, dejarlas de las 72. ¿Cómo así que hay gente que se pixela? ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? ¿Cómo así que hay gente que se pixela? Pues hay gente que se pixela. ¿Cómo así que se pixela? Pues es gente, te es diferente de piel, un color lenteja, se pixela. ¿Y respetuoso? ¿No, y respetuoso de qué? ¿Y respetuoso tú, como me estás hablando en este momento? No, sí respetuoso. No, tú bájale, baja esa manito. No, bájale tú. No, y que huelen a bolsa de leche. Entonces, esta gente, las dejo de un lado. Le dije yo a Paloma Valencia, le dije, ese murito que usted iba a hacer en el Cauca, hagámoslo acá en las 72 y en las 100, para que la gente de Cedritos tampoco se nos pase. Entonces, quedamos completamente encerrados la gente play. Nos queda el gun, nos queda el nogal y nos queda el country. Y el metropolitán. Bueno, y no se va a bajar al metropolitán, ya es muy arriba el metropolitán. Entonces, ese no. Pero además, yo creo que usted está cometiendo un error, porque es que el country queda en la 127. Sí, pero. Y el muro en la sierra. Pero óyeme esto, claro, 127, pero ¿qué hacemos ahí? Tras mi cable, ojo con esto, con lo que te voy a decir que es espectacular. Uno para nosotros, como para ver la ciudad y ver a los pobres abajo, ¿sí me entiendes? Y otro que vienen ya desde el sur, ¿qué pasa? A empleadas y conductores, a La Cabrera y Rosales. Ah, perfecto. Usted está feliz con el arroz, gracias Dios aquí, debe estar feliz con eso. Dichoso, dichoso. Ayer lo compré para mis escoltas, lo compré para las enfermeras también en la casa. Bueno, para todo el mundo, todos los de Estrato Bajo que no saben comer sushi, les compro su arroz. Gracias. ¿Por qué no les compra lo mismo que come usted? Porque no saben comerlo. ¿Como que no saben comerlo? Claro que sí saben comerlo. No, no saben comerlo. Bueno, aquí me voy a frascar. Esto es una discusión que de verdad que no. No, entonces nos vamos a dar el ajeto, ¿qué va a hacer? Le mando a Ahumada. Ariel Ahumada es mi escolta, el escolta de Germán Vargas Lleras. Es mi escolta, ¿cierto? Y me golpea. Y le doy con la mano completa, no como Germán Chis que le hago los tres dedos y parece un garfio. No, señor. Yo sí le doy como es, güey. Oígame, ¿que usted moderó un debate para la alcaldía de Bogotá? Y mire que no soy tan brutico. No, pero es que nadie está diciendo que es brutico. Usted me está diciendo acá jamás. ¿No? ¿No dijo? ¿Me inventé eso? No, se lo inventó. Ah, bueno, vean. ¿Cómo le fue y cuándo sale? Le dijo Jorge Alfredo Vargas. ¿Lo conoces? Sí, mire, ¿cómo se cree rico que él siempre era el que los moderaba? Y lo puse de reportero en gallinero. No puede ser. Así de plazo. Es cierto, me consta. O no, lo tenía allá atrás hacinado. O sea, en camerinos, en vestuarios, allá atrás. No, en gallinero. No, en gallinero, arriba, en la parte de arriba del Teatro Nacional La Castellana. Sí, esa zona en la que huele a pollo. Oígame, ¿y cómo le fue el debate? ¿Cómo les fue a ellos? Yo no tenía nada que perder porque yo no pertenezco al canal, no trabajo en el canal. Me compraron el debate y ya. Entonces, pues yo simplemente les preguntaba, ahora, ¿cómo les iría a ellos? Y ahí le queda a la gente. Eso lo veremos el domingo, ¿no? 10 de la noche. A las 10 de la noche. Salió de dos horas la grabación. Van a tratar de editarla por ahí a hora y media, a hora y cuarenta. Pero Gonzalo, my president. El doctor Gonzalo Córdoba Mayarino, el presidente de Caracol Televisión. Quedó dichoso. Y estaba allá y se aguantó las dos horas y media. Tenemos preguntas de Reina. Tenemos preguntas de Turco. ¿Qué más hay? Chismecito de Turco. Tenemos preguntas de la calle. Hay gente que seleccionamos, ciudadanos del común, de a pie. Que uno no cree que existan, sí. Sí, sí, sí. Hay gente por ahí en la calle caminando. Y uno los ve. Y en los buses también, ¿no? Sí, la mayoría de la gente va a pie. Sí, no, yo no sabía. ¿Usted anda en helicóptero? No, en helicóptero y en la camioneta. Es blindada y el blindaje 5, pues no se ve. Y pues, sí. Atrás, adelante no es el mismo blindaje. Y sí se alcanza a ver. Porque pues vale huevo el que va adelante, que es el que lo cuida a uno. Es donde, el que te tiene que defender, el que te tiene que poner el pecho. ¿Qué va a encontrar la gente en Voz Populi TV el domingo, Juan Piz, en ese debate? Va a encontrar al primer tetramillonario en la historia de Colombia, conduciendo un debate. Esto nunca se había dado en un país tercermundista. En esos países subdesarrollados. Pero sí, en los países desarrollados como Estados Unidos, como Francia, ¿no? En París. ¿Francia? ¿Y como Alemania? Francia. ¿Paris? Francia. Sílvia, me ayude a traducir, por favor. Es que... Francia. 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 París. ¿Y Alemania? Alemania. 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 O Berlín. Germany. Berlín. Sí, bueno. Germany. Juan Piz González de Meridiano Blue. Eso es tu boñero. Bueno, claro que sí, seguimos con más. ¿Alguien? No, 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 no. Oiga, con Juan Pablo González del Pivots. Hablemos de lo que toca, hablemos del debate. Usted corchó a todos los candidatos. Estaba Claudia López. ¿Usted le dice cómo? La Claudix, Claudix. O Nayive. Ah, mire, preocupante. Yo no sabía que era Claudia Nayive. ¿Y qué tiene de preocupante? No, pues una Nayive no puede gobernar. ¿Y por qué no? No, llame a la Nayive que se nos acaba de caer un contrato. No, o sea, Nayivecita, mami, venga. No, o sea, eso no está bien. ¿No le parece que usted es muy irrespetuoso? Yo sí. Demasiado. ¿Ya ha pasado? Es como si dicen, vamos a llamar al Juan Pablo. No va a pasar. Sí, claro. No va a pasar. Claro, si me lo dice alguien de tu estrato y de tu clase, pues va a decir, vamos a llamar al Juan Pablo. Vamos a llamar al Juan Pablo. Al Juan Piz. Pero no entre mi clase social. Oye, Juan Piz. Oye, Juan Piz, le saca los trapos al sol a Miguel Uribe, ¿no? Desde 2011. A Miguel, a Claudia y a... Y a Carlos Fernando Galán lo pone a escoger entre un par de opciones... Complicadísimas. Muy complicadas. Súper complejas porque me parece que dejó a una cantidad de mechudos. Mire, ¿y todos se divirtieron? Sin festival. ¿Todos se divirtieron o hubo algún candidato? Dos de esos candidatos se divirtieron muchísimo, se la gozaron y uno no. Como que él estaba ahí parado. ¿Y qué pasó con Holman Morris? Holman, el hombre pasillo. El hombre pasillo no pudo asistir. ¿Por qué el hombre pasillo? Holman. ¿Qué traduce? De verdad. No, él va traduciendo que Francia, Francia, Germany, Alemania. Y digo Holman y no sabe qué traduce Holman. Lo jodí. Qué horror. Se está sintiendo como un culo, ¿cierto? No, no. Sí, 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 un poco así. No, un poco así. ¿Qué pasó con Holman? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Holman? Holman no pudo ir. ¿Por qué? Me sacó el jopete faltando dos horas. Al parecer, tuvo un problema grave familiar. Entonces, le dije, usted se atiende a las consecuencias. Y me dijo, yo me atengo. ¿Cómo le dijo? Y las consecuencias, les puedo adelantar a los oyentes de Meridiano Uliu, porque yo estuve en el debate, son nefastas. Sí. Las consecuencias son nefastas. ¿Para quién? Para Holman. Para Holman. O para el hombre pasillo, como le dice. No, yo no tengo consecuencias de nada. Juan Piz, gracias. Oiga, de nada. Chao. ¿Ah, ya? ¿Ya? Ay, le dió pena decir, bueno, y nos despedimos hasta ahora. No, pues ya lo despedí, pero es que usted se largó más que... Yo siempre... ¿No tomó mucho peso para callarlo? Eh, bueno, vamos a seguir con la vaina. Corte ahí, nos damos en la jeta, porque a mí no me van a grabar. Gracias a todos. No, Kivo, hágale. Bueno, ya, por favor, de verdad. Hágale, huevón, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, huevón? ¿Qué va a hacer?